Carmen Calvo, la vicepresidenta del gobierno, será la primera en caer. Muy posiblemente en la de Goyina, lo llaman crisis de gobierno, que se prepara desde la factoría de ficción de la Moncloa, la vicepresidenta le toca el turno de ser la primera en desfilar por la ventana, directamente, además casi sin motivos personales. Carmen Calvo dejará la vicepresidencia, según todos los indicios, y pasar a ocuparse, es muy posible, como de reina madre, de adorno, puro adorno en Ferraz. ¿Quién la va a sustituir? Esa es la clave. Todo parece indicar que será que el IZ quien se ponga al frente de la maquinaria del gobierno, del Ejecutivo, del Consejo de Ministros, a la mano derecha de Pedro Sánchez. ¿Y eso qué implica? Cambio de timón absoluto en la forma de llevar el tema de Cataluña. Es decir, ganan una vez más los golpistas, ganan los secesionistas. Un triunfo más de la gente que pretende que Cataluña no forme parte de España.